¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, la gente llega acá buscando, preguntando dónde está el stand de Radioactiva de los estampados y llegan, llegan y llegan y llegan, completamente gratis y acá no se les cobra un centavo, Radioactiva les regala el estampado. Además de las distintas carpas que ustedes están viendo, ustedes van a tener la posibilidad de estar en distintas actividades, una de ellas la tiene ETV. Bueno, la idea de nosotros como Móviles 4G de ETV era crear un espacio exclusivo donde pudiéramos ofrecer cosas súper diferentes para nuestros clientes. Cualquier persona de Rock al Parque puede ingresar, pasar un rato chévere, comer algodón, tomarse selfies, compartir las redes sociales. Vamos a ver qué es lo que tiene ETV en esta carpa para que ustedes a través de Rock 3 estén pendientes y se peguen la pasada por acá. Vamos a chequear. No lo hacemos porque amamos el rock. Yo soy Diegofero en arroba, Diegofero me encuentran a mí y vamos a decirles que vamos a ir a pasadita. Por más carpas a ver qué más hay para hacer acá en Rock al Parque del 2015. Rock 3 está con ustedes acá acompañándonos en este, el mejor festival que tiene Colombia. Chao. Rock 3 está con ustedes.